Nosotros queremos mensaje a todos los intendentes, a los gobernadores, al presidente. El 60% de las trabajadoras y los trabajadores estatales hoy es pobre en la Argentina. Ellos tienen la obligación de recomponer salarios porque un Estado al servicio de la gente no se logra con trabajadoras y trabajadores con salarios de pobreza.